Muy buenas chavales, soy Halber, estamos en Stronghold Crusader 2 Vamos a jugar una partida con Kukos para que veáis como va el tema de gestionar los castillos a la hora de la batalla Preparando una emisión de directos que haremos otros dos, quizá también con algún amigo O contra más personas de internet o simplemente contra bots En una serie como digo de directos y vídeos varios Como veis chavales empezamos aquí con un castillito, este es nuestro jefe Y lo que tenemos aquí a la izquierda es el tiempo de paz, 30 minutos que pasarán volando Vamos a colocar el almacén que es donde vamos a tener aquí a todas estas cosas Para coger piedra y hierro, que serán los recursos principales También la madera va a ser muy importante Vamos a poner aquí toda esta zona verde Es donde se pueden poner las cosas para la comida Ese es el granero que poco a poco se nos irá gastando la comida Y tendremos que ir haciendo más para nuestro pueblo, nuestras tropas Madera, hay que empezar a tope con la madera Importantísimo Vamos a poner ahí Por aquí no tenemos nada de campo Bueno, hay un poco de campo por aquí Vamos a construir aquí casetillas Campamentos de liñadores Poco a poco se van más construyendo cosas Necesitas gente Para ello Casas Así que vamos a poner aquí Unas casitas Cerca aquí de nuestro amo y señor Lord Halver Ahí tenemos unas casitas Como veis la madera se nos está acabando Así que hay que ser pacientes Que ahí van los liñadores Camino de las casetas Y tendrán que traer la leña al almacén Entonces nos irá subiendo Lo mismo pasa con la piedra Y con el hierro Que vamos a poner ahora mismo Vamos a poner aquí Una cantera de piedra Necesitamos madera para construir una segunda Creo Sí, necesitamos 50 de madera para construir una ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprar madera Ya que empezamos con 7500 de dinero Vamos a comprar madera Vamos a construir otra de piedra Para ir tirando de momento con 2 Y vamos a construir Hierro Una aquí Y otra aquí La gente, como veis Según vamos haciendo casas Se va reuniendo todo aquí Vamos a quitar los soldados de aquí La gente va saliendo aquí Y nosotros vamos Decidiendo si van para leñadores Si van para las minas De hierro De piedra Como veis aquí Se está juntando bastante gente Los leñadores Traen la leña al almacén Esto es la villa más lejos Pero bueno Vamos a poner a través de los de bueyes Aunque está muy cerca La mina de hierro Y la de piedra Pero tardará menos Con los bueyes Así que ponemos aquí Que vaya la cosa más rápido Puestos de comida Hay que poner también alguno Aquí cerca De nuestro ronero Pero vamos a necesitar Madera Ya mismo ¿Qué vamos a hacer? Comprar madera Esto es así chavales Vamos a gastarnos aquí Bastante Dinerillo Comprar madera Porque ahora Es lo que más vamos a gastar Hemos puesto ahí Uno de manzanas Vamos a poner aquí Uno de carne De cerdo Uno de queso Este es el lúpulo Que nos viene bien Para la cerveza La fábrica de cerveza Está aquí también Vamos a poner Aquí al lado La gente como veis Va yendo a sus puestos De trabajo Siguen aquí trayendo la cosa Va subiendo la madera Va subiendo la piedra Y va subiendo el hierro Poquito a poco Ahí lo veis Pues esto es así chavales Esta es nuestra zona del mapa Aquí tenemos bastante espacio Para madera Tenemos aquí también Para hacer los Que lo voy a hacer De hecho ahora mismo Un extractor de De brea Que va a venir bien Para después venderla Y nos da Dinerito Tenemos aquí Un vasto Campo Cocos Ahí está Ahí está Está preparando su ejército Vemos que ya tiene bastantes cosas Fijaos como tiene aquí Las minas de hierro A tope Se ha dejado todo el sueldo Al principio Yo de aumento Voy a ser un poco más precavido Y lo primero Va a ser colocar La muralla Vamos a colocar una muralla Por lo que pueda pasar Venga A ver hasta donde nos da Aquí ya no nos da Vamos a colocarla de aumento Hasta aquí Hay trozos ahí Que no he podido cogerla Pero no hay problema Porque ahora Tendremos más piedra Y podremos ir Cerrando esto Una iglesia Una iglesia Es importante construirla Porque así La gente está más contenta Y salen más Soldados Y más gente aquí Para trabajar Y demás Vamos a hacer Más Puestos aquí De piedra Y hierro Porque la guerra Va a pasar rápido Quedan 22 minutos Por delante todavía Vosotros lo vais a ver Muy 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 recordado Esto Pero vais a ver Que este tiempo Pasa bastante rápido Ya lo iréis viendo En batallas en directo Que hagamos O vídeos más largos De batallas Bastante más grandes Estos son los campamentos De soldados Aquí tenemos los barracones Donde vemos aquí Las diferentes tipos De soldado Que hay De menos poderoso A más poderoso Y aquí tenemos Los mercenarios Igual forma Estos son por dinero Estos Con dinero Pero necesitan también Sus talleres De armamento Talleres de armamento Están edificios militares Hay que construir Talleres de armadura Talleres de herrero Forjador Armero Etcétera Y estos campamentos De asedio Aquí podemos construir Catapultas Y demás elementos De asedio Como ya veréis Kukos es el maldito Amo de las catapultas Hace unos ataques Ahí con Una cantidad De catapultas Y gente Ya hemos tenido madera La piedra va más despacito Vamos A por más Campamentos De estos Unos ahí Otros ahí Asegurarnos De que no nos queremos Sin comida Vamos a poner Este De panes Ahí Que no había puesto Antes Es el segundo Mejor señor Vale Nos quedamos Sin gente Aquí en la hoguera Pues más casas Vamos a dejar Aquí un huequito Para que circule Una callejuela Vale Necesitamos madera Necesitamos piedra Poco a poco Vamos Creciendo Aquí vamos Teniendo cada vez más Minas de hierro Minas de piedra De momento no tenemos Más tropas Que las que teníamos Al principio Las tengo aquí un poco Ordenadas Entre templarios Piqueros Arqueros Y los de las lanzas Los lanceros Seguimos aquí Con algo más De comida Aunque esto Se acaba pronto Hay que Vamos a racionar Un poco La comida Para que no nos coman Tanto Y vamos a Generar comida Vamos a comprar algo Siempre hay que tener Algo de comida Pues si no la gente Se nos va Muertito de hambre Queda 16 minutos Los caballeros Templarios Suelen ser Los soldados Más agresivos Que tenemos De momento Los tenemos ahí Preparados Pero vamos a Montarlos en caballos Para ello Necesitamos Más establos Vamos a poner Otro establo Ahí Y por lo menos Algunos Nuestros destinos Están unidos Caballamos de nuevo Que vayan con sus caballos Mi espada es vuestra Colocaos aquí Formación de marcha Alinearse En forma de línea A ver ¿Quiénes son los que van a pie? Decidnos ¿Qué queréis que hagamos? Partimos al combate Seguid avanzando Estoy haciendo varios muros Aquí para poner torres Con arqueros Para frenar La avanzadilla De Cucos Que como veis Ya tiene aquí preparados A varios templarios Tiene arqueros En las torres Tiene un mogollón De catapultas Ya aquí preparadas Fijaos Cucos Tiene aquí Se ha gastado Bastante dinero Y tiene todo Preparado Está movilizando Tropas Bastantes piqueros Lanceros Templarios Ahí vemos Que tiene más Nos está movilizando A todos Y nosotros No vamos a ser menos Preparamos aquí Un montón de catapultas No sé por qué parte Pretende entrar Cucos Así que hay que estar Al loro Quedan 5 minutillos Para que empiece La batalla La batalla Está a punto De empezar No voy Lo suficientemente Preparado Yo lo sé Pero esto os invito También un poco Para que veáis Como van las cosas Ahora grandes batallas Estaremos Cucos Y yo Habrá más gente Tenemos contrabots Puede ser interesante Queda menos de un minuto Para que empiece La batalla Vamos a preparar aquí Barrios Varios carros Con fuego Para Estar preparados Contra Las catapultas De este hombre A ver si Le hacemos algo Aquí tenemos soldados Que van a esperar aquí Más catapultas Y templarios Que tenemos muy poquitos No van a hacer Absolutamente nada Pero bueno Vamos a intentar frenar El ataque de Cucos Vosotros arqueros Que por aquí Parece que no va a entrar Vamos a colocaros aquí Vale El tiempo de paz se termina Y la guerra Va a comenzar Ya ¿Cuál es el plan? Preparando Mi señor Preparando Nos atacan Asignadnos una tarea A vuestra disposición El enemigo ha atravesado Las murallas del castillo Venga Por ellos Ahí con el fuego Catapulta preparada Mi señor Hasta hombre Ingenieros a vuestro servicio Venga Más soldados Ahí está la batalla Jodidilla Vosotros catapultas para allá Este no puedo hacer nada Desde aquí Y este desde aquí Cargaré allá Ingenieros a vuestro servicio Catapulta preparada Mi señor Vale Tenemos poco dinero Tenemos poca comida Tenemos poco de todos Y Kukos va a entrar A vuestra disposición Preparando Sus leales arqueros Mi señor Señor Protégenos Y para allá Vosotros Templarios También para allá Todos vosotros Que estéis por aquí Ah, por la batalla Venga 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 Pero ir rápido Hostia Ataque 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 Vente arqueros de estos Venga Venga No hay que tal Pinta esto Pinta mal Pinta mal Muerte 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 a los traidores Tan solo indicarnos el objetivo Ya viene con soldados por acá este hombre El enemigo Está en la torre del homenaje Proteged a nuestro señor Le están atacando No tenéis suficiente oro Para entrenar Vamos Vamos Pero corred Corred aquí a dejandar al señor Madre mía Que viene aquí mucha gente Grande Coco Se ha hecho un buen trabajo El señor Ha sido asesinado Caímos Caímos en esta batalla Sin salir Siquiera De nuestra zona Ha forjado un maravilloso astrolabio De cinco cuerpos celestiales Pues bueno chavales Ha sido una batalla corta No hemos conseguido Defender a nuestro señor Pero bueno Es un poco Para que veáis Cómo funciona el juego Y es Y os he enseñado Muy poquito De todas las opciones Que permite El Stronghold Crusader Ya haremos Más vídeos Bucos y yo Como digo Con más gente Algún directo Batallas mucho más largas Mucho más grandes Con más Fortalezas Más soldados Ya veréis Muy muy chulo Todo Nos vemos pronto chavales Un saludo